Las diez anomalías del rescate de Airropa que el gobierno no ha aclarado tras cuatro años. Yo ayer le conté una exclusiva a todos ustedes, que es muy importante. Papá Hidalgo, papá Hidalgo, estaba, hizo un business plan para rescatar a la empresa porque estaba prácticamente en quiebra, o en quiebra técnica. ¿Qué es lo que pedía? 300 millones de euros. Se movió con todos los bancos posibles, no le daban los 300 millones de euros. Con fondos de inversión no le daban los 300 millones de euros. Ojo, que aquí todo el juego que hemos estado hablando antes de pieza, pues tiene muchísima importancia porque no solo llega Sánchez al poder, al Lama le recupera los 200 millones de euros de la forma que se la recupera, que todos ustedes saben perfectamente cuál ha sido. Y además reciben un rescate luego de casi 1.000 millones de euros. Tenemos aquí un economista. Le voy a hacer una pregunta, señor Sánchez. ¿Cómo es posible, si una empresa está en quiebra técnica, no se la puede rescatar por el gobierno? Está prohibido por ley. Y además, ¿cómo es posible que, si pedían 300 millones de euros para rescatar la empresa, de golpe le den 1.000 al gobierno de España? Es posible cuando tenemos un gobierno socialista que hace y deshace en función de los intereses económicos que hay detrás. O sea, porque sí que es verdad que Europa es una empresa estratégica, teniendo en cuenta que era la segunda aerolínea de España tras Iberia. Pero, claro, también había otras empresas que estaban en situación muy complicada y que no fueron rescatadas en este caso, no recibieron un préstamo o ayuda por parte del gobierno. Entonces, luego lo hemos visto el porqué. Es decir, los intereses que había por parte de la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, todos los intereses que había en su cátedra, en su máster, precisamente, a través de las conexiones que tenía con el Europa. Entonces, es todo un entramado, al final, lo que se percibe desde fuera, es todo un entramado de intereses económicos y políticos para, por un lado, enriquecerse unos empresarios para salvar, digamos, su empresa. Por otro lado, para beneficiarse, en este caso, el entorno familiar de Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que es una empresa. Y, además, la agilidad. Es decir, porque cuando una empresa está en quiebra técnica, normalmente, si los acreedores, en este caso, que muchas veces son las entidades financieras, que, como tú bien indicabas, no quisieron financiar, en este caso, apoyar económicamente a la empresa, eso es porque sus departamentos de análisis de riesgos vieron que no era viable la operación. Entonces, obviamente, tuvieron que recurrir al Papa Gobierno, como quien dice, para intentar salvar los muebles, pero, claro, eso al final se ha pagado con los impuestos de los españoles, porque el dinero que sale del Estado es la recaudación, precisamente, todo lo que pagamos en impuestos. Pero la pregunta es, o sea, todas las prebendas que hay detrás, es decir, el Gobierno, y lo hemos visto ahora con la mujer del presidente, todo estaba condicionado, esa ayuda al rescate a Europa, a una serie de prebendas. O sea, ahí lo hemos visto. Es decir, no se rescató porque se tenía que rescatar a la empresa, sino porque, lógicamente, quería sacar un beneficio económico la familia de Pedro Sánchez, y hemos visto las conexiones que hay detrás. Es decir, a mí es una más, es decir, a mí ya no me sorprende el hecho de decir que... ¿Está este insinuando de que, al rescatarse a ir a Europa, la familia de Pedro Sánchez, presuntamente, pudo sacar un beneficio muy grande económico? Sí, sí, o sea, lo hemos visto, en este caso, con la mujer del presidente de gobierno, con la cátedra, precisamente, que vino, por un lado, el famoso viaje que querían, que al final se canceló, precisamente, por la pandemia, donde va a ir Begoña Sánchez en un avión de Europa, que se tuvo que cancelar, precisamente, por tema de la pandemia, y lo que no sabemos. Es decir, porque, claro, lo que estamos conociendo a través de los medios son las investigaciones, pero hay mucha información que desconocemos a día de hoy y que, seguramente, puede haber detrás de los intereses, tanto de Javier Hidalgo como de la familia de Pedro Sánchez, todo eso vinculado al rescate de Europa. Porque, además, recordemos que el rescate de Europa se produjo de manera, en el tiempo, muy rápida. Es decir, normalmente, cuando una empresa quiere ser rescatada, aparte de agotar todas las vías, en este caso, financieras, el trámite que lleva al gobierno lleva muchísimo tiempo. En este caso, fueron las llamadas que tuvo que hacer, lógicamente, Javier Hidalgo a Begoña Gómez, y eso permitió que su marido, lógicamente, diera el ok para que se aprobara la operación por parte del gobierno. Entonces, bueno, es otra más del gobierno de Sánchez. A mí ya no me sorprende, lógicamente, viendo un poco la experiencia que hemos tenido en estos últimos cinco años de gobierno de Pedro Sánchez, pero, bueno, el Europa sigue ahí como compañía, lógicamente. Al final, Iberia no se ha querido hacer cargo del Europa, bueno, alegando que, en este caso, pues, no era lo que esperaba. Y, bueno, no sabemos también por qué Iberia, a lo mejor, en este caso, ha desechado la operación. O sea, eso también es otra de las razones, quizás, que puede haber detrás para que, a nivel de reputación, no le pueda haberse afectado a la compañía. Fijaos lo que te comentaba. Comentaba don José José Hidalgo que Juan José Hidalgo estaba de banco en banco, peregrinando, buscando 300 millones de euros. Y este hombre de negocio sabe, de número, pero de negocio sabe. Salió de la nada. Y él sabía que con 300 millones reflotaba su empresa. Y resulta que el Consejo de Ministro le hace dos rescates consecutivos por valor de 400 millones cada uno. 800 millones de euros. ¿Qué es lo que se han hecho con esos 500 millones de euros de diferencia? Porque todos hemos conocido, a través de los medios de comunicación, como el bueno de Víctor de Aldama, radiaba todo lo que ocurría en el Consejo de Ministros el día que se estaba produciendo el rescate, o que se estaba votando en el Consejo de Ministros, el rescate a Eureuropa. Todos sabemos quién estaba con el señor Hidalgo Jr. reunido en su despacho en Pozuelo de Alarcón. A la postre, la señora del presidente del gobierno. Todos sabemos el papel que jugó la señora Nadia Calviño, presidente del BEI, que no debiera estar ahí si tuviera un mínimo de pudor. Todos sabemos la llamada que hizo el presidente del gobierno y el propio Ábalos desde el Consejo de Ministros, y a quién se le hizo. ¿Tiempo para adquirir a un recién nacido en el IMSS? Ocho meses. ¿Tiempo para cobrar el bono cultural joven cuando cumple los 18 años por 400 euros? Ocho meses. ¿Tiempo para cobrar los mil kilos de euros de los lómodos españoles por parte de Europa? Ocho días. ¿Tiempo para cobrar los mil kilos de euros?